¿Qué tal amigos? Sí estamos con la versión demo de Sims 4 Vamos a crear a nuestro personaje de Sims A ver, ¿cómo lo haremos? No tiene que ser igualito a mí, pero al menos parecido, ¿no? A ver, el Sim sale el día en septiembre, creo que el 2 de septiembre O sea, prácticamente ya unas dos semanas más y ya tenemos el juego completo A ver, ¿cómo crearíamos al José Mano versión Sims 4? No tengo la versión para adulto, para anciano, para joven o para niño Esto de aquí no sé qué es Veamos, no hace ningún cambio A ver También tenemos la opción, por ejemplo, para caminar, que no la voy a poner ahora Para mujer o para hombre Le ponemos hombre A ver, vamos a usar las combinaciones que tenemos aquí Me sale uno moreno, gordito No Me sale uno chinillo, tampoco No sé chino Me sale un medio pelón, gordito, flaquito Es el pelado de Beyser con bigote Puede ser este de aquí Aquí más parece una... Se parece al futbolista de Chile Arturo Vidal ¿No? Con su bigote así A ver, a ver, a ver Puede ser por el peinado y también por el color Pero tiene que ser más flaquito Y creo que también vestirse mejor A ver, qué opciones tenemos aquí Game options Esto aquí está bien A ver ¿Cómo lo hacemos para los brazos? Para los hombros? Para el que sea más flaquito A ver, lo podemos hacer crecer también A ver Oh, ahí está A ver ¿Cómo le hago para los brazos, hombros? A ver Cuerpo Este está gordo, miren A ver Este de aquí está súper agarrado ¿Cuál puede ser el mío? ¿O mi biotipo? ¿Puede ser el cuarto? ¿O puede ser también, por ejemplo, el último? Están casi iguales los dos Pero yo creo que me quedaré con el último Pantalones ¿Qué tipo de pantalón pulsa yo para...? A ver, veamos ¿Cómo estamos en lo que es...? Je, miren eso Formal Try this style Azul A ver ¿Qué opciones tenemos en...? Full body A ver, pantalones Puede ser el de aquí Me gusta más el azul Ahí está No, ese de aquí no Está mejor el azul Ahora La camisa A ver Me gusta más, creo, la negra Ahí está Más o menos por ahí A ver Lo que es everyday O Todos los días A ver ¿Qué tipo de polo me gusta ser a mí? Puede ser este de aquí Yo tengo un polo así Casi igualito Pero nomás de color azul Oh Miren eso De color azul Pantalones Veamos No, ese ahí no me gusta El de ahí El de ahí puede ser Ya Yo tengo un pantalón De ese color Pero no De ese modelo Pero Plomo Así es Ahora Sobre está formal Los zapatos Tienen que ser un poco más formal El de aquí Me gusta el de aquí Miren Este de aquí Más para bailar salsa ¿No? Ahí está Aunque me gustaría La camisa un poco más Clara Como tipo Digamos Algo plomo Así, ¿no? Algo gris Pero bueno Cada que tiene sus gustos ¿No? A ver Está bien creo La piel Yo soy de ese color Más o menos por ahí Me puedo poner un poco más de músculos Pero no A ver Yo más o menos Estoy en la mitad por ahí ¿No? Ni flaco Ni Tampoco gordo Este para que sea más A ver Puede ser en la mitad Más o menos Ahí está Y Que tenemos Un poquito menos En los músculos Creo que está bien ahí A ver Ahora faltaría Arreglar la parte de la cara ¿No? A ver ¿Qué tenemos? Tattoo Yo no tengo ningún tattoo Ascesorios Zapatos Creo que por ahora estamos bien Creo que son los accesorios A ver ¿Qué zapatos me gustaría ponerme? Lo de conejito No Me gusta más el azul Ya Yo tengo un azul Que lo uso para Salir Comer Me quedo con el azul A ver ¿Cómo estamos? En la parte normal En la casa Shoes Deportivo Ese es deportivo ¿No? ¿Ya? Miren eso Ahí está Esto es para dormir Y para la fiesta Miren eso Con chompita Camisa Pero me gusta más Que este de aquí Para formal No sé Pero Así es como me gusta estar Salir para Ya saben dónde Jeje Ahí está mi sims El casual El formal Su vestimenta Pasamos ahora A la cara El rostro A ver Le ponemos Creo Este de aquí Facial hair Para la barba Bigote Yo no tengo ninguna Nada No tengo nada Ahí en la cara Jeje Así que lo dejaremos ahí A ver En cuanto al cabello A ver Qué combinaciones hay En el cabello Este está bien Pero Este de aquí No me gusta mucho Se parece peinado De ¿Cómo se llama? El que juega En la Fiorentina El delantero No me acuerdo Cómo se llama Pero bueno Es alemán A ver No me gusta ese Puede ser este de aquí O a ver Qué otra opción hay A ver Qué tenemos Arriba No hay nada Todo está bien Puede ser ese O de repente El que estará Este de aquí Puede ser los dos ¿No? Yep ¿A cuál elijo? Este de aquí O al de arriba Cualquiera está bien A ver Ahora Cómo hago para la Cara Yo creo que la cara Está Aceptable No tiene que ser Igual que yo Pero menos Que se parezca Y uno Mi vestimenta Peinado Cejas Ojos Negros Y ya ¿No? A ver ¿Cómo usamos? Ahí está Los ojos A ver Tienen que ser negros Ahí está Y después Por ejemplo Las El peinado Está bien Tiene que ser También negro Y creo que Nada más ¿No? Porque de ahí No uso Ningún collar Después No tengo tampoco Barba Ni bigote El peinado Está bien Aceptable So Ahí está Amigos ¿Cuál me gusta más? Este es muy poquito Este también A ver Este puede ser A ver Este también puede ser El de aquí es demasiado Puede ser este O si no También puede ser Por ejemplo El que está arriba Cualquier es igual ¿No? Ya A ver Le pongo este de aquí Creo Ahí está Me quedaré con ese Por ahora ¿No? A ver Para la creación De mis sims A ver Algo más que falta Ya nada ¿No? Regresar al cuerpo So Ahí está amigos La creación De mis sims Más o menos Algo así Algo así sereno No sé la verdad Pero Al menos digo La vestimenta está como Lo he visto normalmente Formal Así es como Salgo También Algo más que me falta revisar A ver Tenemos el cuerpo Los polos Ya tenemos opciones para Vestir Pantalones Accesorios Puede ser Yo uso bastante Los que son los Accesorios En la parte de mi mano De la muñeca Pero A ver ¿Cómo es este de aquí? Está muy grande Este de aquí también No Mejor se lo quito A ver Algo más Zapatos Estamos por ahora bien Me gusta el azul Es uno que tengo en la casa También So Está amigos Este de aquí sería Mis sims Algo así Más o menos Así que Si quieren ver más De sims Tengan su comentario Dale like al video Así que amigos Un saludo Y hasta la próxima